RUIDO ESTUDIO Este tema que se llama Sin Existencia La tristeza llega Acompañada de sufrimiento Y brindándose en cuenta Mediando el gato De los sentimientos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias, gracias a todas las personas que están aquí presentes, los que pudieron venir y los que no, bueno, pues, ahora sí que por ahí vamos a estar mandando algunos saludos, acá en Chitar va a ser el bueno de estar mandando todos los saludos con el armandillo. Gracias. Ok. Bueno. Gracias. 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 Vamos con esta rola. ¿Esto qué es? Fuso. Y exilio. Somos el odio. Somos el odio. Presto que salta a tu alrededor. Fueba. Fueba. Sonriendo. Que salta al mar. Cubres el mundo. Fue a la caminar. Tuve el camino es callada misión. Cielos y sus nubes que quiere quebrar. Nove el camino es callada misión. Cielos y sus nubes que quiere quebrar. Nove el camino es callada misión. Cielos y sus nubes quieren quebrar. Yo soy del sirio, y no los del odio, exhala tu temor Cásate de la muerte, yo soy del sirio Numbra de camino, estrella la ambición Cielo en sus nubes que quieren devorar Numbra de camino, estrella la ambición Cielo en sus nubes, quieren devorar Cielo en sus nubes Cielo en sus nubes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Aquí creo que se me va a tener que ayudar un poquito a visitar para... Vamos a mandar también unos saludos para... Para la rola que vamos a tocar ahorita. De antemano... Para todos los barrios allá de... Del lado de Santa Fe... Jalalpa... Barrio Norte... Golondrinas... Y bueno, de antemano para Juan y Saúl Moncada, dos personas que nos han abierto un enorme corazón cuando hemos ido a visitar de aquel lado. De igual manera, para el Reyes, fue una persona también muy primordial cuando eran inicios también de triste edad. Y bueno, para el Loquillo, para las bandas de Bajo Tierra, Sean Lennon por ahí también, si nos está viendo y si no, pues ya cuando vea la transmisión, un fuerte abrazo carnal también. El Pantera, el Rana también, ese carnalazo también. Para el Mariacito también, por cierto, para el Mariacito y para Angélica también, un fuerte abrazo. El Panko, Bolingo, su esposa también. Y bueno, por ahí nos están faltando muchos, pero bueno, vamos a seguir con eso. Y los llevamos en el corazón y un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a seguir con eso. Ok, eso es, polvo de guerra. Las estrellas cubren tu sed, la tormenta vuelve a salir. Día y noche, todo será igual. Tú, hoy a ver, no tienes que correr. Los pastores de allá seguirán. De todas las delfrente, te distan con valor. Muriendo con odio, muriendo con depor. ¡Suscríbete al canal! ¡Solución! 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 Gracias, gracias 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 Gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias 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 Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Ahorita En ese En ese segmento Bueno Queremos mandar un saludo muy Muy en especial Para una banda que Fui fan De esa banda Y afortunadamente me dieron La oportunidad de pertenecer también Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo muy especial Para Para Atenea El Chalán El Ferros Chitar que en esa banda es vocalista Armando Es baterista Y yo en esa banda también Soy guitarrista Es para la banda Eni Y bueno Dentro de todo esto Es una banda que Carajo Cada abrazo que Que nos hemos dado Cuenta Mil Y un millón de estrellas De igual manera Para toda la familia Huerta Para la familia Ramirez también Todos los cuñados En las cuñes Y rápidamente para mi sobrino El Bruno Para el Chiclin El Dani Para mis sobrinas Para mi carnal Beto Que fue una persona Bien primordial Él y mi carnal Paco Que fueron los que me compraron Una primera guitarra Cuando Era apenas un chavalillo Y todavía ni tenía chamba Pero bueno No me quiero poner a llorar Por esas circunstancias A mi carnal Armando Daniel A todas mis hermanas también A mi carnal Tavo Y bueno Creo que nos hace falta Muchos saludos Pero Nos pasamos a retirar Con el tema de nosotros Con el tema de nosotros Vamos a tenerlos Por cierto también para toda la banda de allá de Toluca Para el grupo Conatl Y el barrio de los Pistols Esto es Triste Elón Oigan voces sobresalen entre aquellas flores marchitas Cubiertas por miedo y desesperanza Se vuelven con ritmo que todo es cierto Voces de las calles, vista perdida Fuerzos hundidos, seré triste, ven Voces de las calles, vista perdida Fuerzos hundidos, seré triste, ven Los ríos y unos lagos sepultados por el humano Los residuos y los valles forman ahora nuestro camino Voces de las calles, vista perdida Fuerzos hundidos, seré triste, ven Voces de las calles, vista perdida Fuerzos hundidos, seré triste, ven La princesa de un paraíso, terrenal, destruido, cementerio, de hierro en completo, forman ahora Voces de las calles, seré triste, ven Voces de las calles, vista perdida Fuerzos hundidos, seré triste, ven Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias carnales por estar aquí y la verdad lo único que por ahí no se les pasó es cómo los podemos contactar, cómo la banda los puede contactar para una, digo ahorita no hay tocadas pero esperemos ya en un futuro no muy lejano pues haya un concierto y pues cómo los pueden contactar mi buen Tristad. Bueno, para toda la banda nos pueden, bueno por medio del Facebook estamos como Tristad en Tristad, el oficial que está ahorita de la banda de nosotros. Bueno, por medio de ellos pueden también conseguir ya sea los discos, bueno el disco perdón y en el puesto de Bam Bam a partir de cuando se ponga nuevamente el Chopo porque bueno es una tristeza de que no lo podamos estar visitando. Bueno, bueno con Bam Bam podemos también conseguir el disco de Tristad en. Sí, ahora que se reactiva el Tianguis de Chopo pues por ahí vamos a tener el material y bueno va a ser un gusto nuevamente saludarlos a todos ustedes así que pues bueno el día de hoy ya prácticamente es todo. La próxima semana van a estar aquí nuestros carnales de M19, ya por ahí hemos estado anunciando también nuestros carnales de Putri de Scum, ya también por ahí está anunciado Ley Rota que nos han estado pidiendo por ahí Ley Rota, también Rebel de Punk, Transmetal, bueno bastante xenofobia, bastantes bandas. Por cierto, un saludo también por la xenofobia, perdón. Y varios carnales que van a estar por aquí en Ruido Estudios así que muchas gracias, 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 gracias a ustedes, gracias y gracias Ruido Estudios y bueno nos conectamos el próximo jueves por Ruido Estudios y muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes por estar aquí también con nuestros carnales, gracias mi buen Michelle.